La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente Bienvenidos a nuestro evento entre colegas, es un placer saludarlos y bueno, todos los quienes están conectados en este momento, el equipo que ha hecho posible este espacio de actualización y conocimiento que ofrece la Universidad Autónoma de Occidente a través de su Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales y las especializaciones en comunicación estratégica y comunicación organizacional. Este evento lo trabajaremos en dos momentos. Hoy vamos a conocer cuáles son esas condiciones que debemos tener en cuenta para habilitar procesos en busca de una transformación cultural en las organizaciones para lograr objetivos comunes. Y el próximo jueves, también invitadísimos, tendremos una conferencia sobre ecosistema digital para las organizaciones. Este será en el espacio de 5 y 30 de la tarde. Más adelante también podemos compartir con ustedes el enlace. Y el conferencista será Julia Mauricio Moreno, quien es especialista en comunicación digital y líder de procesos de transformación digital. Y para este encuentro entre colegas de hoy le damos la bienvenida a Dinger González, magíster en administración de empresas, especialista en gerencia del talento humano, comunicador social, periodista, certificado en gestión del cambio y transformación cultural, quien cuenta con más de nueve años de experiencia en empresas nacionales y multinacionales como Nutresa, Carvajal y ya actualmente les va a contar dónde está trabajando. Bueno, Dinger, encantados de tenerte por fin en Entre Colegas. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, bienvenido a este encuentro. Muchísimas gracias a todos y bueno, Dinger, un saludo especial. Muchísimas gracias María Fernanda y Angelicet por extenderme la invitación, por permitirme poner en la mesa temas en los que he podido trabajar a lo largo de mi experiencia. Pues nada, yo feliz de poderles contar un poco de lo que he aprendido a lo largo de estos años laborales. Hoy espero, como lo decía Angie, que sea una charla que hagamos entre todos. Realmente quiero compartirles a través de tres pasos prácticos, cómo gestionar la cultura en una organización y por qué hablar de cultura y ya les comparto la presentación precisamente por todo lo que hemos atravesado a lo largo de casi ya dos años. Bueno, de un año y medio tal vez. La pandemia creo que no solo nos movió fibras alrededor de la salud y alrededor de las familias, sino que definitivamente nos cambió muchísimas prácticas laborales y nos cambió el entorno. Bueno, pues al hoy estamos trabajando desde casa algunos aún, otros estamos en trabajo híbrido, pero lo que sí nos demostró la pandemia es que las organizaciones tienen que tener una ventaja competitiva súper bien desarrollada y es la capacidad adaptativa. Cómo eres capaz de actuar de manera ágil y flexible para cambiar frente al entorno y con eso quiero hacer un poco la introducción a lo que vamos a ver en esta tarde. Entonces ya les comparto pantalla para que podamos empezar a conversar. Entonces la charla que he preparado para el día de hoy se titula Hablemos de cultura organizacional, tres pasos prácticos. Un poco de mí completando lo que decía María Fernanda, digamos que he venido de trabajar en DirecTV, en procesos de comunicación interna e innovación, en Carvajal con todo el proceso a nivel corporativo de comunicaciones, relaciones públicas y cultura. Ahí tuve la oportunidad de tener el acercamiento a la transformación cultural con un impacto a 17 mil colaboradores. Creo que ha sido uno de los retos más valiosos que he tenido a lo largo de mi experiencia. Posteriormente estuve en Comercial Nutresa, una de las empresas de Grupo Nutresa, donde lideré la parte de comunicaciones y cultura con un plus en cambio. Y actualmente estoy en una organización caleña que se llama Finesa, que es una organización de financiación especializada. Y allí lidero todas las áreas de mercadeo, cultura, comunicaciones. Y actualmente estamos trabajando en todo el proceso de gestión del cambio también, aunado a esos tres procesos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra agenda? Y muchas gracias también a las personas que se tomaron un rato de su tiempo para conectarse a esta charla. Espero que pueda ser súper valiosa y que les agregue valor lo que les voy a contar. Y es que hablemos de tres pasos prácticos para gestionar la cultura. Si bien estamos hablando de cómo hacemos una transformación cultural para mover procesos, tenemos que tener en cuenta que el proceso finalmente lo diseña y lo ejecuta una persona. Entonces, la cultura nos permite precisamente movilizar esos hábitos, cambiar esas conductas, o fortalecer esos comportamientos que requerimos o necesitamos en las organizaciones. Entonces, hoy vamos a hablar de tres pasos prácticos que he querido consolidar para hoy. Y uno es entiende tu organización. Segundo es articula un plan a tu medida. Y tercero, escucha y toma decisiones. Creo yo que entonces en esos tres pasos nos podemos entrar para hablar alrededor de la cultura organizacional o la transformación cultural en las empresas. ¿Por qué hablo de entender la organización? Porque sí o sí tenemos que entender que cuando hablamos de cultura y si lo asociamos a un aspecto individual, tendríamos que tener en cuenta que todos los que estamos aquí conectados somos absolutamente distintos. Cada uno con una identidad y una personalidad distinta de la del otro. Y eso no difiere en el mundo organizacional. En las organizaciones tenemos que hablar de la particularidad de cada una. Porque usualmente nos encuentran muchos casos donde dicen, préstame tu modelo de cultura, muéstrame qué has hecho en cultura. Pero lo que yo haya hecho en cultura y haya sido exitoso, no necesariamente me está sugiriendo el éxito para otra organización. Porque primero yo tengo que saber quién es la organización. Y aquí quiero iniciar, tal vez no los estoy viendo, pero les agradezco, puedan responder en el chat y pues alguna mafe o otra persona pueda ayudarnos. Es, entre estas tres opciones, para ustedes, ¿cuál es más importante? La estrategia, la cultura o los procesos. Pongamos en el chat la letra que para ustedes es más importante con relación al criterio que está allí definido. A, si para ustedes es más importante la estrategia. B, si es más importante la cultura. O C, si son más importantes los procesos. ¿Cuál es para ustedes el más importante de los tres? Bueno, por aquí vemos que una persona nos dice los procesos, la estrategia, también la estrategia, otro nos dice también los procesos, ahí, otro también, procesos, estrategia, otro nos dice la cultura, otro coincide en los procesos, otra persona coincide en la estrategia. Bueno, procesos, bueno, procesos, está como muy, muy pareja, está muy reñido, está muy reñido. Ahí ya sé, perfecto. Ahora respondámonos la siguiente. ¿Cuál de las tres creen ustedes que permite el logro de los resultados? Bueno, aquí ya estrategia, estrategia, procesos, estrategia, estrategia, procesos, cultura, estrategia. Aquí sí ya va un poco más la tendencia hacia la estrategia. Listo, muy bien. Y por último, ¿en cuál creen que se enfocan las empresas hoy? ¿En estrategia, en cultura o en procesos? Ahí está, procesos, procesos, cultura, estrategia, cultura, procesos, procesos, cultura, procesos. Muy bien, ahí como que también vemos un poquito de todas, siendo menos cultura la mencionada. Listo. Con esas preguntas quería abrir como el consolidado ya de la información, ¿por qué? Porque lo que ustedes allí respondieron, en efecto, para cada uno de ustedes, la realidad que mencionó con la letra que escribió es la realidad equivalente a lo que han vivido y por ende lo que se ha legitimado culturalmente para ustedes. Eso quiere decir que ni la A, ni la B, ni la C están bien, ¿sí? Es decir, no quiere decir que alguna de las respuestas esté mal. En efecto, las tres son importantes. Digamos que no hubo una respuesta de todas, pues no la escuché de lo que nos leyó MAFE, pero sí es necesario trabajar en los tres. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una estrategia, difícilmente puedo orientar la cultura y los procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sí tengo que establecer en mi organización un norte, o mi organización debe definir sus objetivos estratégicos, su mega, su visión, como quieran trabajar el direccionamiento estratégico, pero deben saber a qué le van a apuntar en el corto, mediano o largo plazo, según lo consideren, para que eso inmediatamente se articule con la gente. Y cuando hablamos de la gente es donde nos cabe el concepto de cultura. Porque de nada me sirve tener la mejor estrategia diseñada en el papel si no la puedo llevar a cabo sin la gente idónea para cumplir mi estrategia. Y la gente idónea precisamente me la otorga la cultura. Cuando yo trabajo en cultura, moldeo comportamientos, entiendo qué es lo que quiere la organización y acompaño y llevo al talento de mi organización al logro de esos resultados. Y los procesos en efecto necesitan de un direccionamiento y de un agente articulada con la estrategia para que todo esto funcione como un engranaje. Entonces no hay ninguna respuesta negativa, sencillamente las que ustedes establecieron es a partir del conocimiento que ustedes han adquirido. Lo que yo les comparto a la mirada es lo que hemos trabajado a partir de modelos de RBL Group, Change Americas y modelos de la pirámide o del iceberg. Entonces aquí lo que se nos muestra es que sí hay una cadena en la cual hay que pensar, que es la estrategia, la cultura y los procesos. Entonces aquí brevemente les voy a compartir un videíto que es un ejemplo muy sencillo de qué es la cultura organizacional. Claro, quiero que construyamos un pájaro. Una vez que podamos operar desde el interior, luego lo elevaremos. Luego lo elevaremos sobre el hormigero y lo ocultaremos en un árbol. Y justo cuando Copper y sus secuaces estén abajo, soltaremos el ave y orientaremos a los altamontes. Requerirá la participación de todos para hacer de este plan una realidad. Sé que no acostumbramos cambiar las tradiciones, pero si nuestros antepasados pudieron construir este hormiguero, estoy segura de que podemos unirnos para construir este pájaro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No funda el pánico! ¡Que no funda el pánico! ¡Somos profesionales capacitados! ¡Conserven la calma! ¡Vamos a rodear el obstáculo! ¿El obstáculo? No creo que sea conveniente. ¡No! ¿Qué dices? Esto no es nada comparado con la rama del 83. Así, así. ¡Eso! ¡Van muy bien! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Sigue mis ojos. ¡No te distraigas! ¡Y aquí tienes la línea! ¡Gracias, señor Suelo! ¡Es perfecto! ¡Jungle y el brazo! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Acazbe! ¡Acazbe, Chiqué! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Pues primero, que se puede evidenciar es que se conocen, se sabe la necesidad y hay un liderazgo y tiene la visión clara, o sea, la estrategia. Si partimos desde ahí, el resto de procesos o procedimientos que tengamos que hacer ya sabemos hacia dónde llevarlos. Uno. Y dos, es que tiene una influencia, es creíble, genera confianza y cuarto, moviliza. Y eso es súper importante para poder tener una cultura que me lleve a mí como organización a poder ser visible en el mercado, competitivo en el mercado y diferenciador frente al resto de organizaciones. Esas son las dos cosas como que di. Gracias. Alberto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Si no tenemos a alguien más, no hay problema. Pues yo quiero aprovechar la intervención de Alberto precisamente para retomar lo que nos muestra el video. Y de verdad, muchas gracias por tu intervención. Y de verdad, muchas gracias. 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 Entonces, vamos a ver básicamente qué es lo que se reduce como cultura o a qué se define como cultura. Cultura es el conjunto de comportamientos repetitivos o hábitos compartidos por un grupo que se expresan en la cotidianidad. En la cotidianidad. ¿Cuándo? Cuando hablamos, cuando hablamos, cuando nos expresamos, cuando hacemos algo, cuando no lo hacemos incluso. Eso es lo que está reflejando en nuestra organización. ¿Cuándo? 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 ¿ para mi organización, no necesariamente es lo que puede funcionar para la tuya, ¿sí? O sea que mi cultura definitivamente es única y la de otra organización a sí mismo es una cultura única, con sus rasgos, con sus características y con su personalidad. Y la cultura es una ventaja competitiva porque a los de las organizaciones están requiriendo una ventaja o una capacidad adaptativa como una de esas ventajas con las que puede salir al mercado a ser sostenible y competente. Aquí entonces también les traigo el último video de la tarde, no crean que van a ser solo videos, vamos a ver el caso de Netflix a partir de un análisis de una consultora de recursos humanos. ¿Por qué me parece valioso este video? Porque resume en grandes aspectos cómo es la cultura de Netflix y van a ver que tal vez lo que es la cultura de Netflix no podía ser ni la cultura de la mía, de mi empresa, ni la cultura tal vez de las empresas en las que estén ustedes. ¿Por qué? Porque sus rasgos son únicos a partir de lo que tienen ellos como colaboradores. Y quien quiera leer también acerca de la cultura de Netflix como inspiración. Hay un libro muy bueno que se llama Aquí no hay reglas, que habla sobre la cultura de la reinvención que han tenido ellos y cómo ellos inician también como negocio y cómo se convierten en unos gurús de la cultura organizacional. Netflix es una de las empresas más exitosas del planeta. No solo ha reinventado la forma en que vemos las películas y series, sino que también es un referente de cultura organizacional. En Netflix buscan que cada empleado ponga en práctica competencias como la creatividad, la pasión y el buen juicio. Con esto logra el resultado sobresaliente. El desempeño se mide por la capacidad para alcanzar grandes resultados. Esto asegura la cultura de creatividad, autodisciplina, libertad y responsabilidad. En lugar de quererlo controlar todo, los gerentes proporcionan estrategias claras, metas realizables y toman decisiones de forma transparente. En Netflix, los empleados están alineados a las estrategias y metas de la empresa. No se siguen a normas burocráticas para realizar sus tareas del día a día. La remuneración en Netflix no se basa en los títulos, sino que tienen en cuenta los resultados finales. Pagan a sus empleados un salario superior al de la competencia para evitar la buga del talento. En Netflix, los empleados se desarrollan rodeándose de colegas competitivos y afrontando grandes desafíos. Mejoran su desempeño a través de la experiencia, la discusión y la observación. Si te gustó nuestro video, dale like, comparte. ¿Qué nos dice esta cultura? Que es súper interesante y porque yo les diría a veces que no es tan fácil de replicar. Porque ellos, precisamente como el mismo libro lo dice, no tienen reglas. O sea, que ellos no se basan en políticas y en normas definidas como las tenemos hoy nosotros en las organizaciones. Ellos confían más o plantean una cultura más de la confianza con el colaborador y además de todo plantean que cada colaborador es como dueño de su proceso. Por ende, incluso, ni siquiera el tema de las vacaciones está limitado como una política. Porque eso sería coartar la posibilidad de autogestión del colaborador. Entonces, esto es un caso de una cultura exitosa. Como les digo, una cultura chévere para leer, para indagar cómo se están retando a hacer cosas distintas y que nos podría servir de insumo si queremos llevar a otro nivel a las organizaciones. La quise traer de ejemplo porque creo que es admirable, pero también como el ejemplo de decir, no todo lo que haga una cultura que sea referente necesariamente es lo que le puede servir a la empresa. Entonces, ahora sí pasemos a hablar de cuál es la identidad de nuestra organización. Ya sabemos que es cultura, que son esos comportamientos y hábitos compartidos o aliados por un grupo que es personal e intransferible y que existen muchas culturas. Porque aún cuando una empresa no ha definido cuál es su cultura o no ha definido trabajar en cultura, tiene cultura. Una empresa no necesita denominar la cultura para que exista. La cultura existe per se en la cotidianidad del comportamiento de la gente. Entonces, por eso deberíamos preguntarnos cuál es la identidad de mi empresa y qué es lo que define esa identidad de mi organización. Uno, cuál es el direccionamiento estratégico que tiene, es decir, hacia dónde nos está orientando a que vayamos. Dos, la estructura de mi empresa, cómo es jerárquicamente mi organización, cómo operan los líderes, cómo es la estructura si son más mujeres o son más hombres. Mi organización trabaja en un tema de equidad, de género, igualdad e inclusión. ¿Cómo es el estilo de liderazgo de mi organización? ¿Es un estilo de liderazgo inspirador o es un estilo de liderazgo más bien coercitivo? ¿Somos de puertas abiertas? ¿No somos de puertas abiertas? ¿Cómo es la comunicación? ¿Fluye de manera bidireccional? ¿Es unilateral? ¿Es vertical? ¿Es horizontal? ¿Cómo es el tema de las personas? ¿Trabajamos de verdad en la felicidad de la gente? ¿Trabajamos en programas de bienestar y calidad de vida? ¿Trabajamos en un proceso o en el ciclo de vida del colaborador para que llegue el mejor, se desarrolle y si se quiere irlo podamos retener? ¿Cuál es precisamente esa cultura implícita? ¿Cuáles son los ritos, rituales, símbolos, creencias que están compartidos en la organización y que hoy pueden decirnos cómo somos? ¿Cuál es el clima? ¿Cómo la gente se siente trabajando en tu organización? ¿Cómo la gente, qué tanto la gente disfruta ir a su lugar de trabajo y qué tan conectado se siente con la empresa? ¿Tecnología? Aunque uno crea que el área de TI o el área de tecnología es aparte, definitivamente hace parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nos encontramos con organizaciones que a LOI le apuntan a tener rasgos culturales digitales y ni siquiera tienen las herramientas o los procesos tecnológicos suficientes para poder empalancar esa transformación cultural. ¿Cómo son los espacios de trabajo? ¿Son de puertas cerradas? ¿Son espacios abiertos? ¿Permiten la co-creación? ¿Hay salas de innovación o no? ¿Hay espacios para la creatividad? ¿Y finalmente cómo funcionan los procesos de mi empresa? Esas son muchas de las preguntas que yo debería hacerme para poder identificar esa identidad corporativa de mi organización y poder descifrar precisamente cuáles son esos rasgos culturales. ¿Qué es lo que distingue a mi organización y lo que yo puedo decir que es el punto A de mi cultura? Yo en este caso les voy a hablar muchísimo de punto A y punto B, que son terminologías que se hablan en cambio, porque precisamente cuando yo hago un proceso de transformación, yo tengo que hacer un salto de un punto B determinado a un punto específico. Es como cuando yo cambio de casa. El cambio explícito es me muevo de un lugar A a un lugar B, pero detrás de ese proceso de cambio hay una serie de emociones y de situaciones que voy a tener que afrontar en esa curva del cambio. Entonces aquí es importante empezar a identificar qué define la identidad de mi organización para yo poder tener ese punto A de la cultura. Luego, yo necesito escuchar e indagar, porque yo solo no voy a poder establecer el perfil de la cultura en mi organización. Yo necesito empezar a indagar una serie de documentos, empezar a llevar a cabo una serie de acciones para poder legitimar y completar ese estudio de lo que es mi organización. Porque para que pueda haber un proceso de transformación, yo tengo que saber dónde inicio y dónde debo terminar. Documentos corporativos, qué hay del direccionamiento estratégico, si tenemos un propósito superior o no, si tenemos definida una misión, una visión, una mega, unos objetivos. ¿Qué tenemos de estudios de cultura y clima? Es importante validar si en la organización ya se ha hecho algo alrededor de cultura o clima. ¿Por qué? Porque ese es el principal insumo. Yo puedo hacer entrevistas focalizadas y a profundidad con algunos colaboradores, pero la que me va a dar una mirada mucho más global es, por ejemplo, una encuesta de clima y liderazgo o cuando las empresas participan de Great Place to Work. ¿Por qué? Porque en ese estudio de reputación la gente evalúa temas de liderazgo, comunicación, clima, y eso me da un indicio también a mí de cómo se siente la gente y cómo la gente percibe a mi organización. Entrevistas a profundidad, súper necesarias. Es importante que podamos indagar con la alta gerencia, con el presidente, con el gerente, con su grupo primario, pero también con los colaboradores a todo nivel cómo se vive y se comporta la cotid... cómo se comporta la gente en la cotidianidad de la organización. Importante aplicar sondeos, focus group, encuestas que nos permitan precisamente nutrir esa información que necesito recabar, la observación. Yo creo que cuando ustedes se conectan a una reunión o a un espacio laboral, la observación siempre va a estar allí. Es cuando yo digo que uno debe ponerse el sombrero negro. Yo me conecto a una reunión para hablar de un tema específico, pero de una vez estoy mirando cómo se comporta la persona, cómo concluye, cómo toma decisiones, cómo genera acuerdos, cómo negocia conmigo. Y eso también me está diciendo a mí cómo es la cultura de la organización. Yo he podido identificar en una organización X que la gente no concluye. O sea, que la reunión se basa en puro relacionamiento y a la final no hay un acuerdo. Eso ya está diciendo mucho de tu cultura. Las conversaciones cotidianas, las más genuinas también, van a ser las que mejor conocimiento de la identidad de tu organización te van a permitir. Y por último, y no menos importante, nunca olvidemos el entorno. Y por ejemplo, la teoría de ver RBL Group, que es una empresa norteamericana que trabaja en la cultura del alto desempeño, con la cual trabajamos en la cultura de Carvajal, ellos nos hablan de trabajar cultura de afuera hacia adentro. Usualmente la cultura la trabajamos entendiendo lo que pasa adentro para poder salir a contar una historia a los demás. RBL dice es, hágala al revés. Usted ya escuchó a sus colaboradores, a su público interno, vaya a escuchar clientes, proveedores, competencia y aliados y a la comunidad en general para saber qué necesitan de usted como organización, qué capacidades usted corporativas debe fortalecer para ser sostenible en el tiempo, para ser reconocida por esas capacidades y para poder trabajar en un tema de liderazgo de pensamiento. Entonces aquí mi recomendación es que siempre hagamos un mix de esas dos miradas, tanto qué sucede al interior, tanto cómo qué esperan de mí, mis grupos de interés externos. Y en esto nos conectan muchísimo con las audiencias y este es el modelo de RBL Group del que les he hablado. Yo primero escucho las necesidades de mis stakeholders y eso debería ser casi que un proceso en doble vía. ¿Por qué? Porque ellos me dicen a mí qué necesitan de mí como organización y yo debo salir a articular a través de unas agendas de trabajo mi cultura para dar respuesta a esas necesidades y entregarles una propuesta de valor que ellos están reclamando. Por eso es que la cultura también se trata de entregar valor y reclamar valor. ¿Qué te entrego yo a ti como grupo de interés pero qué también exijo de ti o espero de ti como grupo de interés? ¿Listo? Y hacia dónde va tu cultura es súper importante y esto conecta mucho con el punto A y el punto B que les estoy hablando. Para yo poder generar ese proceso de transformación miren que yo puedo llegar de un punto A a un punto B tal vez con un camino mucho más largo y más enredado. Pero la estrategia que me dice a mí no venga, Dinger mejor tomemos este camino más concreto más directo y más específico conforme a lo que necesita la organización. Y entonces ¿qué yo evalúo en el punto B de la cultura? Punto A, cultura actual ¿cuáles son esos comportamientos y hábitos legitimados? ¿Cuáles son esos ritos y rituales? Ritos y rituales entendidos como esas prácticas que tenemos al interior de la organización por ejemplo el café con el presidente por ejemplo los grupos primarios con los líderes por ejemplo el reconocimiento al empleado del mes por ejemplo la misa cuando se legitima un tema espiritual en las organizaciones y muchos otros ritos o rituales que nos permiten la interacción y nos permiten a nosotros poner en evidencia cómo somos como empresa. símbolos y creencias que se refiere mucho más a eso que está instaurado a partir de las historias de los héroes o incluso de los antihéroes ¿sí? que creemos que acá se hacen las cosas bien o que creemos que si se cambia algo en el proceso las cosas van a fallar porque es que aquí siempre se ha hecho lo mismo durante 100 años no debería cambiarse entonces son esas creencias también positivas o no tan positivas que puede tener la empresa que pueden tener la empresa y están los valores, atributos y capacidades que son prácticamente lo que se constituye como mi declaración cultural y al punto B o la cultura deseada a la que yo debería llegar y que debería preguntarme es ¿cómo necesita la empresa que yo me comporte? si ya definió la estrategia que es ser la organización líder en venta de bombones ¿cómo necesita que sea la gente para poder ser líder en dos años? ¿necesitan personas ejecutoras? ¿necesitan personas creativas e innovadoras? ¿necesitan acaso personas visionarias y estrategas? ¿necesitan acaso personas que trabajen en equipo? ¿o personas que tengan espíritu colaborativo? esos son los temas que tendrían que entrar a evaluar de cara con la organización las áreas que manejan la estrategia y las áreas clave de los procesos perdón y las áreas que se constituyen como procesos clave recursos humanos, tecnología, eficiencia las áreas de aprendizaje o formación todas esas áreas que al final apalancan y habilitan que la transformación suceda ¿qué necesitamos para ser sostenibles? o sea, ¿qué necesito yo en esa gente o en esa capacidad necesito desarrollar para que la cultura suceda y se logren los resultados? ¿qué debemos mantener y qué necesitamos elevar? porque el hecho de que yo tenga un punto A de la cultura no quiere decir que lo que yo tenga sea malo precisamente puedo reconocer a partir de ese punto A cuánto yo vengo haciendo algo que me funciona bien y que por el contrario debo mantener si yo ya soy una empresa centrada en el servicio y me interesa fortalecer relaciones con mis clientes yo no debería eliminar el servicio de mi cultura por el contrario debería mantenerlo y elevarlo para justamente brindar experiencias memorables ahora que venimos hablando tanto del tema de UX para que el cliente realmente sienta que yo le resuelvo sus necesidades y que yo he entendido como ese ciclo o ese journey map que él recorre para llegar a mí y por último ¿cuál es esa declaración cultural? que es la que yo defino desde el punto A y reestructuro o ajusto para el punto B hasta aquí quiero preguntar vamos bien, manito arriba no los puedo ver pero quisiera saber si si vamos bien en este caso si estoy yendo muy rápido si me detengo en algo si hay alguna pregunta hasta aquí valioso que me lo puedan hacer saber o si avanzamos Ginger hola quiero retroalimentarte sobre lo que nos están escribiendo nuestros invitados porque sé que no estás viendo entonces nos dice Alberto Cifuentes es importante medir la cultura actual la deseada y la requerida con el fin de revisar brechas y ver cómo se puede cerrar se pueden cerrar y Omar Alfredo Suárez Toledo dice la cultura establece la manera de relacionarse y cómo las creencias y la filosofía de los agentes que trabajan demandan a la empresa las participaciones que tienen Alberto y Omar muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Mafe y a Alberto y Omar también por sus aportes entendiendo todo ese diagnóstico que yo debo hacer para el entendimiento de mi cultura para prepararla para la transformación o para preparar a la organización para la transformación yo tengo que llegar a un punto mucho más específico aún y es definir qué es cultura para mi empresa ¿sí? por eso quise arrancar con la definición de qué es cultura a nivel general viajar por ese universo de acciones tácticas o estrategias que yo debería llevar a cabo para entender la personalidad de mi organización y llegar a un punto donde yo tengo que entrar a definir qué es cultura para mi empresa porque eso es uno de esos términos como innovación como transformación digital que son tan ambiguos tan amplios que tienen multiplicidad de interpretaciones y cuando yo lo aterrizo a mi organización eso me permite a mí también tener una mirada mucho más específica y objetiva por ejemplo en Comercial Nutresa definimos que cultura es la forma de ser y comportarnos a partir de nuestras creencias y aspiraciones y esto lo que habla es decir son una serie de comportamientos compartidos pero que se rigen a partir de lo que creemos y de lo que queremos ser y para Finesa que en mi organización actual hemos hecho una definición aún más concreta y más corta a partir precisamente de la escucha y el entendimiento de la organización y es que somos una organización que nos caracterizamos por ser muy propositiva y nos toca elevar la ejecución pues que dijimos somos una cultura o la cultura en la organización son nuestros anhelos es decir a dónde queremos llegar como esas aspiraciones como esas metas como esas metas que queremos lograr son nuestras creencias es decir en lo que nosotros tenemos puesta la convicción para lograr los resultados y en las acciones quiere decir que eso es como una secuencia de yo sueño llegar a creo que puedo llegar y actúo para llegar a de esa manera hemos definido y conceptualizado la cultura para que se vea como una linealidad o sea yo sueño y aspiro pero tengo que creer en mí tengo que creer que el proceso puede llevarse a cabo tengo que creer y como que tejer alrededor un tema de actitud ganadora que es uno de nuestros atributos que se están trabajando para poder llegar a la acción para poder llegar a ejecutar y entonces por eso el recuadro amarillo dice ¿cuál es tu definición? no deberíamos quedarnos tal vez con una definición amplia aterricemos un poco esa definición de lo que es transformación cultural a una definición específica para la necesidad y la expectativa de mi organización y aquí será súper valioso cuando se tengan esas conversaciones con la persona que administre la cultura con la persona que gerencie la organización anclando cultura con la estrategia y con el logro de los resultados esa conversación nunca podrá estar por fuera de ese triángulo entonces entendiendo que es importante tener una definición como cultura eso nos permitirá también poder llegar a definir una declaración cultural que una declaración cultural no es más que la sumatoria de elementos que me definen a mí como organización donde la estrategia es mi entrada y la estrategia es mi salida donde yo defino unas capacidades organizacionales que son como quiero ser reconocido por mis grupos de interés establezco unos atributos que son el cómo somos y nos comportamos en la organización y establecemos un corazón cultural o unos valores que son el cimiento o la esencia al piso de esta cultura y es lo que venimos trayendo como esencia y que nos caracteriza y transversalmente muy conectado con lo que nos decía ahora nuestro compañero con el ejemplo del video y el liderazgo tiene que estar un trabajo en los líderes por eso se establece un modelo de liderazgo y unos comportamientos del líder porque ningún proceso de transformación va a suceder de la manera esperada si no se trabajan los líderes los líderes movilizan los líderes inspiran los líderes son ejemplo y los líderes son el principal contacto de cada uno de sus grupos es muy distinto que un líder le diga a alguien que haga algo o que lo haga otra persona a quien va a escuchar más porque es a quien admira y reconoce por su liderazgo es a su jefe directo entonces por eso en la cultura uno establece o debería trabajar en el liderazgo este modelo aquí presentado no es una camisa de fuerza es un modelo que a lo largo de la experiencia ha venido consolidando y mezclando a partir de modelos que he conocido de otras empresas también pero este es el que me ha funcionado a mí en las experiencias que he tenido en las organizaciones capacidades puedes tener 10 5 8 3 atributos lo mismo valores puedes tener también varios lo importante es que tengas la cantidad que le haga sentido a tu organización ¿sí? no es que la más efectiva sea la que tenga 3 o más eficiente o mejor cultura tiene la que tenga 10 hay grandes grupos empresariales que tienen culturas súper robustas y aun cuando son robustas les funcionan para el logro de su resultado de sus resultados y hay otras que tienen culturas mucho más ágiles y más sencillas porque precisamente le apuntan a eso desde su estrategia a una toma de decisiones rápida donde no se concentra la decisión en unos cuantos eso entonces es el primer punto en el que yo considero deberíamos trabajar para un proceso de transformación cultural entiende tu organización entiende que es cultura entiende como la cultura ha permeado en todos los sentidos a tu organización escucha indaga observa y hazte la mirada de lo que es el punto A de tu cultura para que en conjunto con la estrategia tú sepas donde estás parado hoy y a donde necesitas apuntar y con eso como bien lo decía el compañero defines las brechas que tú tienes y defines qué tan grandes son en cuáles puedo encontrar victorias tempranas en cuáles priorizo y en cuáles empiezo a ejecutar sí o sí en las que no puedo renunciar al hoy entonces por eso la siguiente el siguiente punto es un plan a tu medida y el plan a tu medida sigue muy en sincronía con lo que les vengo diciendo es que pues hay muchos modelos hay muchas conceptualizaciones de cultura muchas declaraciones culturales pero a tu organización le va a hacer sentido en la que realmente esté relacionado con tu gente y tu talento con tu estrategia y con el quehacer de tu organización y lo que aspira a ser aquí entonces tenemos a la izquierda arriba el modelo de RBL Group que como les decía ahorita es un modelo que habla de trabajar cultura de afuera hacia adentro escuchando las necesidades de mis grupos de interés y articulando mi trabajo de cultura en tres agendas la agenda estratégica que es donde yo tomo decisiones y defino cuáles son mis capacidades diferenciadoras mi marca de firma mi visión mi propuesta de valor en sí aquí defino mi cultura la agenda comportamental en la que ya me define a mí cómo debe comportarse mi gente qué conductas debe tener qué comportamientos por qué comportamientos debe caracterizarse y la agenda operacional es cuando ya teniendo definida esta estrategia y definidos estos atributos yo articulo los procesos de mi organización y los alineo esto van a ver que atraviesa los modelos que les voy a mostrar y para mí es uno de los puntos claves del trabajo en transformación cultural si tú no articulas o alineas la cultura con los procesos de tu organización tienes una desventaja para el desarrollo de tu cultura ¿por qué? porque yo debería empezar a trabajar en procesos de gestión humana en un proceso de comunicación en los procesos per se de todas las áreas y en cómo trabajo y articulo a mi gente solo cuando esta agenda operacional empieza a funcionar yo puedo ver como resultado la cultura y miren que aquí la cultura no es input es el resultado de la escucha de unos grupos de interés de la articulación de unas agendas de trabajo para que confluya de la cultura con eso logro resultados y alcanzo una propuesta de valor el modelo del iceberg me dice algo similar tengo tres momentos o tres puntas del iceberg tal vez no puntas pero sí tres puntos del iceberg donde yo defino ¿sí? ese punto más abajo es donde yo articulo a mi grupo primario a mi organización para definir la cultura que necesitamos a partir de la estrategia ¿sí? o sea que aquí sucede en este verde oscuro o en este color más oscurito confluye la definición es donde trabajamos en la modificación de creencias en un cambio de mindset y en prácticas de liderazgo luego viene en el punto medio la articulación ¿qué me dice la articulación? esto es como si habláramos de la agenda operacional y lo que me dice es venga señora organización usted tiene que entrar a trabajar en el talento y las personas en el desempeño en los procesos de su organización en la tecnología para que todo el sistema organizacional pueda ser intervenido y aquí será valioso el involucramiento de estas áreas ¿cuál es el compromiso de TEC con la cultura? ¿cuál es el compromiso de la idea de estrategia con la cultura? ¿cuál es el compromiso de gestión humana con la cultura? y a partir de esa serie de compromisos tú vas generando un involucramiento ¿por qué? porque ¿qué suele suceder en las organizaciones? cultura es gestión humana o cultura es el área de cultura y ¿dónde quedan los demás? en una organización de 100 colaboradores no puede ser que la cultura solo se geste y suceda a partir del trabajo de tres o de uno ¿sí? tiene que suceder a partir de la articulación de muchas áreas y de todas las personas y por último en la punta que es ya visible miren que aquí ya está por encima de la agüita es el punto donde yo observo es decir que es el momento en donde yo ya puedo entrar a observar indagar encuestar y donde puedo empezar a percibir que eso que definí y eso que articulé ya se pone en evidencia en la gente ya yo puedo empezar a observar comportamientos ya yo puedo escuchar que la gente verbaliza mi cultura y ya yo por ejemplo en procesos como desempeño y selección puedo empezar a ver visible la cultura tenemos otro esquema que es el esquema de entender definir y movilizar que se habla también mucho con estos dos anteriores y es primero entiendo mi organización y miren que aquí si partimos de un explícito entendimiento que es con el punto que yo quise empezar hoy y es entienda la organización entienda que necesita que requiere y quién es su empresa luego entre a definir lo que usted requiere para llegar a ser la empresa que sueña ser y luego empiece a movilizar simplemente las estrategias la gestión del cambio y la articulación de procesos y por último está este modelo de las ocho palancas que es el modelo de Change Americas que es una empresa consultora fuerte en Colombia con todo el trabajo de transformación cultural y ellos hablan de ocho palancas la primer palanca la estrategia y está encerradita porque para mí de verdad es el punto de partida y es de donde deben hacer la cultura si yo creo una cultura que no se hable con la estrategia estoy impulsando a que la gente se comporte de una manera errada a lo que yo necesito luego está el liderazgo clave tenemos que trabajar en la gente que ejerce un rol de líder tal vez rol de líder en estructura y rol de líder también innato porque sabemos que en las organizaciones hay gente que de manera innata ejerce el liderazgo trabajemos las prácticas de talento humano esto es importantísimo lo que les decía ahora ciclo de vida de las empresas perdón de las personas como yo atraigo a mi gente como yo selecciono a mi gente como yo le hago el proceso de onboarding como los desarrollo como incluso les hago retención y como incluso cierro mi ciclo con ellos todo eso habla de tu organización y de tu cultura y eso permite que también las personas que lleguen lleguen con una brecha menor a la cultura que has definido y que los procesos organizacionales se puedan articular de una mejor manera porque si tú necesitas ya desde tu cultura una persona que sea creativa e innovadora porque necesitas que se cuestione el status quo de tus procesos que los hagan más eficientes que trabajen en la mejora continua ya tú sabes que esa persona que está llegando va uno a tener retos dos a encontrar satisfacción en lo que va a llegar a ser y tres estás articulando tu cultura con la nueva persona que está llegando prácticas culturales definir ritos rituales símbolos creencias que la organización requiere arquitectura organizacional revisar como mi organización está estructurada y donde puedo hacer cambios hacerlos donde no ver precisamente como optimizo ese relacionamiento espacios de trabajo pues esto es mucho más contundente a partir de lo que estamos viviendo con trabajos híbridos y son empresas que se están retando a abrir oficinas abrir espacios de coworking crear nuevas salas o espacios de trabajo para que la gente pueda tener otro tipo de interacciones y eso es algo que incluso no llega solo con la pandemia ya las empresas estaban empezando a generar esos espacios de trabajo colaborativo porque eso a la final aporta la creatividad y la innovación procesos y tecnología y gestión del cambio y gestión del cambio a la final también es una palanca importante porque aun cuando no esté dibujada en estos tres modelos la gestión del cambio y la comunicación va transversal a todo lo que hacemos a nivel de cultura ¿listo? y un plan a tu medida básicamente es que ustedes puedan establecer el plan que mejor se ajuste para su organización y solo les he traído acá para mí unos aspectos que sí o sí deben estar en ese plan ¿qué debe estar allí? brechas culturales sin haber identificado después de ese entendimiento las brechas que tú tienes difícilmente vas a poder articular todo un plan porque esas brechas son las que establecen en qué debes trabajar qué estrategias debes llevar a cabo y dónde debes hacer tus esfuerzos tener unos objetivos claros y alcanzables es decir lo que yo voy a hacer en cuánto tiempo voy a ver resultados en qué voy a ver resultados y cómo lo voy a medir modelo de liderazgo precisamente una persona que sea capaz de articular las acciones de la empresa y que él sea el primer movilizador del cambio que él sea la primera persona que se monte en el buzo o en el barco para que su equipo se suba alineación de procesos es aquí donde vemos todos los procesos de tecnología procesos en general procesos de gestión humana cómo yo realmente a través de la gestión de las personas puedo lograr procesos más eficientes y orientados a la que la organización necesita porque si yo soy centrado al cliente a mí ese ejemplo me gusta muchísimo yo no puedo estar generando procesos donde el cliente tenga que ir a visitarme cinco veces a mi empresa para poder cerrar o hacer un negocio o hacer una compra qué experiencia yo le estoy generando a mi gente y por eso es importante que el talento que yo tenga y que yo lidere pueda realmente estar en capacidad de mejorar los procesos en la organización prácticas culturales hay que definir sí o sí esos espacios de interacción e integración de la gente donde se va a poder legitimar y establecer la cultura donde yo pueda voy a poder observar que la gente efectivamente se está comportando y aquí por ejemplo para mí ha sido clave los planes de reconocimiento y es que en el reconocimiento yo soy consciente de que me estoy comportando de una determinada manera a partir de la felicitación y a quien no le gusta ser reconocido entonces es mejor aprender la cultura a partir de lo que reconocen en mi IVA en positivo y ojalá no a partir del regaño de lo que estoy haciendo mal y ese plan a tu medida debe involucrar unos indicadores y resultados indicadores para final del proceso y también victorias tempranas para que tú a lo largo de las acciones que vas implementando puedas contarle a la organización hey mira con esto que ya estamos haciendo en esta ola 1 que fue intervenir el liderazgo de la gente tenemos estos resultados con esta acción que teníamos en la ola 2 que era replantear el modelo de gestión del desempeño ya estamos viendo un desempeño superior al 90% que era la MED ¿sí? es importante establecer un ecosistema cultural también para saber cómo coexisten estos aspectos y cómo hay otras acciones que culturalmente también apalancan ese proceso de transformación en nuestra empresa y como lo he dicho desde hace un tiempo comunicaciones y cambio es transversal comunicación apalanca todo la gestión de las brechas el establecimiento y comunicaciones de los objetivos el acompañamiento en el modelo de liderazgo el acompañamiento en la alineación de procesos la visibilización de las prácticas culturales y la visibilización de estos indicadores y resultados ¿listo? entonces cuando hablamos de brechas y que era algo de lo que también hablaba nuestro compañero pues es importante también yo aquí pongo un ejemplo esto no corresponde a la cultura de ninguna organización esto es como si fueran los tres atributos culturales de una empresa somos cercanos creando vínculo somos apasionados con acción y somos áfiles y simples cuando tú estableces esa brecha tú ponderas también para saber cuáles de esos comportamientos de esas competencias o características de tus atributos están mejor rankeados que otros y si yo lo veo así en esta brecha ¿qué puedo yo decir? que en mi empresa nos falta ejecución que en mi empresa no somos tan fuertes en adaptabilidad y solución de problemas y que tengo una oportunidad grandísima de trabajar en el empoderamiento entonces puede ser que lo que yo haga es focalizar mi plan a la medida de cultura en estos dos atributos que tienen algunos aspectos menos rankeados con eso yo no solo establezco mis brechas sino que también establezco mis prioridades ¿sí? con las cuales yo voy a poder ver resultados en el corto tiempo y que son tal vez las que me permiten una alineación más rápida con la estrategia o el logro de los resultados cuando hablamos de objetivos pues yo creo que el modelo smart nunca va a perder vigencia y es que necesitamos que el objetivo sea específico muy determinante de lo que voy a hacer medible es decir pues finalmente que es lo que yo espero lograr que ojalá tenga un factor numérico que me determine a mí una meta a lograr el cómo lo voy a alcanzar son esas acciones que están detrás para lograrlo con qué precisamente que sea realista ¿sí? que sea un objetivo cumplible que realmente yo lo pueda llevar a cabo y pues un marco de tiempo y en ese marco de tiempo vamos a ver ahora que uno también en cultura podría trabajar en olas el proceso de transformación cultural el modelo de liderazgo sugiere también un trabajo de brechas ¿sí? yo tengo que entrar a entender cómo están mis líderes en el hoy y cuáles son los líderes que necesito para el mañana o el futuro entendiendo a partir de ese diagnóstico qué les hace falta para establecer yo un plan de desarrollo y acompañamiento definir esa marca de liderazgo que debería representarlos articular esos comportamientos del líder y el feedback tanto para el liderazgo como para todas las acciones de cultura es súper importante tienes que estar súper atento a qué hace el líder cómo lo hace porque el líder es el que te apalanca que es el proceso de transformación y la articulación de los procesos sucede entonces pensemos en que si los gerentes de determinados procesos o líneas de producto no están montados en el proceso de transformación muy difícilmente van a movilizar la rueda o el engranaje de sus procesos y ustedes saben que un proceso genera finalmente el ímputo o el insumo para otro y en consecuencia todo se va articulando por eso es que la articulación de estrategia con el talento la gente y sus comportamientos es tan valiosa para poder mover procesos organizacionales la alineación de los procesos como lo digo es la consecuencia de unos procesos de gestión humana bien articulados para que hagan que mi gente vibre por la cultura procesos de tecnología que acompañen toda la gestión de cambio y transformación que si estamos migrando que si estamos evolucionando la tecnología también vaya a esa misma velocidad porque no podemos decir que somos ágiles e innovadores cuando tenemos tal vez herramientas tecnológicas que nos limitan esa agilidad ¿sí? por eso aquí también será valioso trabajar mucho en la coherencia la cultura es un tema de coherencia así como la reputación corporativa la cultura requiere que lo que tú digas pueda ser comprobable fácilmente y hable absolutamente con lo que tú percibes o detectas de la organización articular los procesos y áreas claves y generar esos compromisos con las áreas prácticas culturales que es lo que les decía que yo creo que es un infaltable también en su plan de transformación y son esas historias inspiradoras es empezar a utilizar el storytelling hoy por hoy la gente se conecta con la emoción hoy por hoy la gente se conecta con las historias y con esas situaciones que le mueven fibras la cultura no está ajeno a eso o sea que por eso es importante detectar a esos promotores de la cultura detectar dónde están esas historias que pueden inspirar y conectar a otros para sumarse en el proceso de transformación y generar símbolos por ejemplo como establecemos un saludo que a determinada hora del día suena una alarma y brindamos un aplauso a los mejores del área que articulamos una herramienta tecnológica para que la gente entregue un reconocimiento a los que más viven los valores de la organización que establecemos imágenes que representan los espacios culturales de la organización eso será valioso para que la gente desde toda la cotidianidad desde toda su rutina diaria pueda ver cómo la cultura está inmersa en esos procesos que él vive y los indicadores porque como bien lo dicen en todos los temas lo que no se mide no existe entonces y este será el punto más importante en todo el proceso de transformación para la articulación y movilización de gente y procesos es porque tal vez nada de esto puede iniciar si tú no tienes muy bien definidos unos indicadores que le hagan sentido a la organización y por lo cual pueden determinar presupuesto recursos y herramientas para que la cultura suceda la cultura si bien es un intangible se tiene que tangibilizar a partir de indicadores si bien es una característica que no podemos palpar si debemos aterrizarla con indicadores para ver cómo eso realmente representa resultados para la organización y cómo apalanca la sostenibilidad y competitividad de la empresa aquí podemos ver también los tres tipos de indicadores estos son solo ejemplos podemos ver tener indicadores estratégicos tácticos u operativos si miren que el indicador 4 es un indicador un indicador muy operativo y es como yo cumplo el plan de cultura que he trazado definido un indicador 1 puede ser más táctico de cuánto la gente entiende mi cultura de cuánto la gente conoce la cultura de la organización la entiende para poder interiorizarla el 3 también es táctico es el nivel de desarrollo de comportamientos de los atributos y es cuando yo evalúo una o aplico una evaluación de desempeño y puedo poner en evidencia que tanto se han desarrollado esos comportamientos y un indicador estratégico es una alineación con indicadores de empresa ejemplo de este indicador 2 es mi indicador de servicio al cliente si mi organización por ejemplo mide un NPS que es un Net Promoter Score o más bien el indicador que me permite a ver que tantos promotores de mi marca tengo y que podrían recomendarle a amigos o familiares yo puedo decir que la cultura me va a apalancar un crecimiento del 10% del NPS de mi organización y eso me permite a mí tener una mirada mucho más estratégica de mi proceso de transformación cultural para que se hable con la estrategia y con los indicadores de negocio este es el ecosistema cultural de que les hablo y es que siempre será importante también articular la cultura como un todo miren que acá hay organizaciones que están trabajando en propósito superior y el propósito superior es ese por qué yo hago lo que hago ¿sí? yo soy una empresa que produzco comercializo prendas deportivas pero ¿por qué hago esa producción y comercialización? para aportar al bienestar y la calidad de vida de la gente ¿sí? entonces eso es lo que me conecta a mí emocionalmente como organización con las emociones de las personas estrategia y cultura hablándose al mismo nivel un modelo de gobierno de cultura esto será muy importante también en la gestión de la transformación y es que ustedes deben establecer esos sponsors o patrocinadores de la cultura ojalá a todo nivel ojalá el presidente sea uno de esos apalancadores pero también haya personas de todos los niveles para que te permitan ver escuchar y sentir la cultura habilitadores es aquí donde estarían todas las áreas y las palancas que yo quiero mover comunicaciones y gestión del cambio y la gestión de balance y consecuencias que puede ser vista también como reconocimiento cuando haces algo bueno y como una consecuencia cuando no haces algo tan bueno y alrededor de la cultura que debe existir una propuesta de valor del colaborador y la experiencia del cliente interno yo que le ofrezco a esa persona que llega a mi empresa relacionado con la cultura para que quiera permanecer marca empleadora yo como gestiono la marca la marca de mi organización desde la cultura y los procesos de transformación cultural para que el mejor talento quiera trabajar conmigo como establezco un modelo de gestión del cambio también propio ¿sí? este modelo de gestión del cambio también puedes escuchar muchas otras empresas pero será valioso que puedas adaptar uno a la realidad de tu organización clima y compromiso pues es importante también entender y saber cómo la gente se siente en la organización porque esto es insumo para poder replantear acciones experiencia del cliente y la marca de liderazgo en términos del ecosistema cultural y la gestión del cambio pues será valioso también poder trabajar en estas cinco C's del cambio o el modelo de C+, que es cuando yo trabajo en la conciencia de la gente es decir que les permito entender cuál es la razonabilidad del proceso de transformación por qué para qué cómo impacta todas esas preguntas que la gente se debe resolver con el proceso de transformación cultural compromiso es cuando yo ya lo involucro ese por qué va a suceder las cosas cómo se ancla con el por qué es importante que tú lo hagas y que estés aquí presente luego te entrego el conocimiento qué es lo que tú tienes que hacer qué es lo que va a suceder cómo va a cambiar te capacito para que tú ya tengas la capacidad de poner en práctica esos comportamientos y conocimientos adquiridos y por último que en la cultura yo ya pueda evidenciar ese cambio incorporado en las personas la línea de tiempo es algo de lo que les decía ahora y es importante trabajar la cultura en olas yo sé que a veces uno suele ser ambicioso en querer trabajar todo a nivel de cultura pero más que nada es importante también establecer en qué tú quieres y necesitas trabajar a partir de ese análisis diagnóstico entendimiento y determinación de brechas para saber en qué priorizas y cómo lo empiezas a trabajar una ola 1 puede ser de 3 a 6 meses una ola 2 puede tener una duración de un año y una ola 3 una duración de más de un año y RBL Group nos decía que un proceso de transformación cultural tiene resultados efectivos y evidenciables solo hasta el quinto año entonces es importante entender que estas olas hacen parte de un proceso cíclico que no termina y que debe seguir subsistiendo en el tiempo para empezar a ver cambios constantemente y la cultura como bien lo decimos es algo adaptativo o sea que si al hoy me comporto de una manera no quiere decir que tal vez en el otro año me vaya a comportar de la misma tal vez por los mismos retos de la organización por los retos del mercado por el entorno y por cosas que la organización no puede controlar nos obligue a estar en otros aspectos y este es un ejemplo de un plan de cultura aunado a un atributo cultural si recuerdan el ejemplo que les mostré ahorita de la brecha cuando yo empecé a priorizar con una calificación de 1 a 5 los comportamientos asociados a un atributo el apasionados con acción era un atributo que requería intervención entonces por eso ha establecido que por cada una de estas palancas yo voy a llevar a cabo acciones en las distintas olas si entonces la ola 1 y la ola 2 son muy de ejecución la ola 3 va muy amarrada a un tema de seguimiento y control que es cuando me conecto con el punto 3 que vamos a ver ahora y es la escucha constante para poder tomar decisiones entonces mire que aquí hay ejemplos de que debería yo hacer una estrategia en esa ola 1 en este caso si voy a socializar la estrategia a todo nivel y voy a generar una herramienta para los líderes para movilizar o gestionar la estrategia como aplico un diagnóstico de liderazgo y construyo un modelo de liderazgo en prácticas de talento humano como creo una estrategia oferta de valor y proceso de selección particularmente creado para la organización basado en atributos entonces este puede ser un esquema en el que ustedes pueden trabajar también su plan de transformación cultural pensando en si quieren trabajar en un atributo o en todos los que tengan o en la cultura como una globalidad o como un todo y trabajarlo en olas pensando en lo que les dije ola 1 3 a 6 meses ola 2 un año y ola 3 más de un año olas son como momentos como esos momentos específicos en los que voy a ejecutar unas acciones y de cada ola deberían salir las victorias tempranas y esas victorias tempranas resultados son los que yo analizo para hacer seguimiento y control y poder empezar a hacer implementar acciones también evaluativas en mi ola 3 y para concluir y finalizar este último paso de intervención y transformación cultural para movilizar procesos de la organización importantísimo saber cómo se siente la gente yo no podría pretender seguir implementando un plan si no he escuchado cómo la gente se está sintiendo y una frase que a mí siempre me ha llamado mucho la atención en la gestión del cambio es no te enamores de la solución enamórate del problema y para yo poder entender el problema también tengo que ver cómo está siendo la receptividad de mi gente viendo si la gente se está adaptando a este nuevo proceso de transformación y si la gente ya se está empezando a comportar de la manera en que yo requiero ¿por qué? porque ¿qué suele suceder en las empresas? necesitamos una herramienta tecnológica para mejorar el remarketing con nuestros clientes entonces decimos implementemos un CRM pero tal vez nunca indagamos si a la gente le hacía sentido implementar un CRM si a la gente le hacía sentido el CRM que íbamos a implementar y si tal vez el CRM que implementamos era fácilmente como fácil aprender a usarlo como yo nunca indagué eso implementé el gran CRM que me costó 300 millones y que a lo que nadie está usando porque no fue fácil la adaptabilidad ni la adherencia de la gente a ese proceso entonces por eso es importante todo proceso de transformación cultural escuchar a la gente indagar sobre las emociones para poder tomar decisiones rápidas que me permitan a mí que los procesos sigan andando sigan engranándose y me sigan generando resultados porque una persona que no esté en sincronía con la cultura se me va convirtiendo en un detractor y ese detractor puede empezar a llamar más detractores a parar la operación y pueden surgir en muchas ocasiones los bien conocidos sindicatos y no por hacer un sesgo a los sindicatos jamás pero yo que hace parte de la libertad que tenemos como trabajadores y el derecho para agruparnos frente a algunos temas corporativos pero si es importante cuidar mucho el tema de las emociones en las organizaciones y la escucha constante honestos y yo creo que es importante como en un ciclo de PHBA para la escucha constante y para la mejora continua es planifique ejecute observe y reflexione y vuelva a inicio porque la cultura no es estática es dinámica es cambiante y las organizaciones deben ser flexibles a esos cambios para poder adaptar sus procesos y para poder gestionar el talento para lograr la cultura requerida esto es lo que tenía para contarles hoy espero que les haya hecho mucho sentido y agregue valor en los procesos de transformación que están intenté resumir al máximo lo que he trabajado en los modelos para que ustedes se puedan llevar un panorama mucho más amplio pero también objetivo de lo que podrían trabajar como con esos infaltables y esos tips que les he entregado estrategia y cultura trabajarla de la mano líderes convertirlos en movilizadores ellos deben ser su principal canal de comunicación importantísimo también pues trabajar en ese modelo y plan de cultura propio para ustedes como organización otra recomendación que les entrego es trabajen mucho en la gamificación hoy por ahí la gente disfruta mucho el aprendizaje a partir de formas lúdicas y dinámicas juegos juegos físicos virtuales tomas de oficinas cuando ya podamos volver o tomas a través de la virtualidad toda esa creatividad que puedan llevar a cabo con actividades lúdicas también les permite permitir a ustedes gestionar el conocimiento para lograr el entendimiento de la cultura entonces mafe vuelvo con ustedes para ver si de pronto tenemos preguntas consultas muy bien diner bueno de todas maneras mira que aquí terminaste justo una pregunta que hacía Rosario Elena Gómez y era si la cultura debería ser moldeable creo que terminaste como enfocándolo hacia allá y pues obviamente aquí lo que estamos viendo también es que la comunicación es un proceso de en construcción es fluida es permanente cierto entonces a partir de allí pues es una digamos que vemos la comunicación en ese proceso de construcción con vínculos humanos donde vamos a encontrar un sí donde vamos a ver que hay un encuentro sociocultural de conversaciones y este es el nuevo paradigma de la comunicación estratégica en realidad ¿no? donde se busca abordar la comunicación como más como un fenómeno situacional complejo fluido donde hay relaciones emergentes y donde pues hay nuevas realidades cierto que comparten que se comparten a partir de unas matrices socioculturales entonces yo creo que allí es esa nueva teoría de la de la comunicación estratégica que propone precisamente Sandra Amazoni alrededor de cómo estos estudios a nivel de la cultura de la transformación pues busca desfavorecer esos vínculos de intercambios y esas acciones mutuas entre las comunidades en las diferentes secciones yo creo que has respondido a esa pregunta y a ese sentido de la charla de hoy Dinger entonces quisiera saber si de pronto alguien tiene otras preguntas hemos tenido muy buena participación por el chat ¿no? no sé si aquí estás viendo Alberto también nos muestra estaba leyendo como todo pues había unos comentarios de reconocimiento Alberto nos compartió los cinco pilares de su cultura y creo que habían también como unos comentarios de reconocimiento me alegra muchísimo pues que a partir de los comentarios les haya hecho sentido esta charla si efectivamente la cultura debe ser dinámicas adaptativa hay cinco culturas que las empresas están trabajando cinco tipos de culturas que son la cultura de la innovación la cultura de la data como todo ese análisis de data la cultura de la agilidad la cultura de la adaptabilidad y la última se me escapa es la cultura digital ¿sí? esos son cinco tipos de culturas que según como estudios al hoy nos reflejan hacia dónde deberían las empresas también empezar a gestionar esos cambios y esos impulsos para ir movilizando su cultura pensemos que a la final a la cultura estar asociada tanto a la estrategia debe estar en favor de ella o sea que si la estrategia mañana nos sugiere que debemos desarrollar habilidades digitales para poder llegar a nuevos públicos para llegar a abrir mercado en nuevos países para establecer relaciones a otro nivel voy a tener que desarrollar esa capacidad digital al interior de mi organización y tal vez esa capacidad deba trabajarla como atributo y en el comportamiento de la gente y eso va a establecer todo un proceso de intervención para conocer la brecha digital de mis colaboradores estructurar tácticas y estrategias de formación que nos permitan llevar a la gente ese nivel de conocimiento requerido y antes que nada yo siempre he pensado que las definiciones objetivas son súper necesarias entender que es digital para tu organización eso será súper válido pero si tienen que ser dinámica y adaptativa constantemente así es y es muy importante yo creo que todas muchas de las empresas se están preguntando en este momento es cómo lograr esas experiencias de conexión de encuentro en estos tiempos tan retadores de Inger y bueno de esa manera es importante anclarlo a este espacio entre colegas y es nuestra próxima charla y es cómo se puede lograr trabajar esa cultura para una audiencia en 360 grados así que están invitadísimos todos para el próximo jueves en este mismo horario les vamos a enviar un recordatorio para que no falten y estaríamos encantados no sé si de pronto haya alguna nueva pregunta o damos paso a nuestros compañeros de excepción en la universidad que quieren brindarles una importante información adelante entonces Angie y compañero hay un nuevo comentario en el chat antes de hablar dice Omar Alfredo es muy importante señalar que la estrategia y la cultura debe ser democrática y no autoritaria no considerar que la cultura es la ideología de las hormigas obreras totalmente bueno muchísimas gracias Omar muy bueno antes de finalizar pues le vamos a dar paso a nuestra compañera de extensión que les va a compartir rápidamente unos beneficios que tenemos actualmente en la universidad para los posgrados pero antes quiero agradecerle a Tinger por esta excelente conferencia una charla muy amena excelentes temas y a todos los que nos acompañan pues muchísimas gracias por la participación que también estuvieron muy activos a través del chat y pues eso es importante para que estos espacios sean se aprovechen de la mejor manera y a María Fernanda pues muchísimas gracias entonces damos paso buenas noches en nombre de la universidad autónoma queremos agradecerles a todos ustedes por la participación y la asistencia a este evento los invitamos a participar también de estos pregrados tan interesantes como es la especialización en comunicación estratégica enviamos nuevamente el enlace en este momento por el mismo chat también una invitación especial también para la especialización en comunicación organizacional enviado nuevamente el chat y recordarle a todos y cada uno de ustedes que la universidad ofrece muchos beneficios para nuestros egresados también para los afiliados a Comeba cooperativa o Canfandi caja de compensación ofrecemos facilidades de financiación también les recuerdo que están abiertos los canales de Facebook e Instagram si nos quieren escribir está el correo de extensión arroba o arroba guau para poder atender a todas sus inquietudes y bueno tenemos ya abiertas las inscripciones y también las matrículas para que tomemos esa decisión tan importante de avanzar en nuestra vida profesional muchísimas gracias a todos ustedes la doctora Angie la doctora María Fernanda y al profesor Angie por este espacio por este espacio muchas gracias muchísimas gracias a ti un nombre poco común está enseñado de tantas maneras muchas gracias por la invitación y a todos los que se conectaron igual aquí también dejamos nuestros correos para cualquier inquietud que tengan ya sea de la conferencia si requieren algún material adicional de este tema o de los posgrados como tal está el correo de la profesora María Fernanda que es la coordinadora académica y el mío que soy la coordinadora de posgrados y los esperamos el próximo jueves así es muchas gracias a todos que estén muy bien feliz noche feliz noche feliz noche y y y y y y y Gracias.